One Piece 1107, hoy te traigo la mejor review y las mejores teorías Y además te voy a contar algo de lo que no te habías dado cuenta Empezamos el vídeo sin rellenos y vamos directamente al capítulo 1107 Que en lo personal me parece un capitulazo brutal, un capitulazo legendario, un capitulazo importantísimo Y que en unos años nos vamos a acordar de este capítulo porque han ocurrido cosas Que bueno, ya vais a ver que voy a tiborrar el canal de teorías estos días porque bueno, hay muchas cosas que comentar Pero el capítulo empezaba directamente con los piratas gigantes guerreros Y es que vemos a Oimo, a Kashi, a Dorri, a Brogy y el resto de la tropa de gigantes que han vuelto Al fin han vuelto, vemos como todo el mundo se asusta un montón, los marines están muy asustados Dicen que esto es muy raro porque en teoría eran como una leyenda Recordemos que llevaban más de 100 años separados y que esto era pues digamos una banda pirata increíble Ya que los gigantes obviamente sabemos el poder que tienen y encima todos reunidos en la misma tripulación como antaño Pues obviamente esto va a causar un problema muy 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 grande para la marina y bueno, a nuestro favor muy bien Y esto personalmente es algo que me gusta muchísimo y es que me gusta muchísimo también la reacción de la gente al ver estos piratas Vemos como los marines se asustan, no saben exactamente si es real Dicen oye pero la leyenda era cierta, como es que están aquí, o sea es una locura, es una maldita maldita locura Y es que vemos como enseguida dicen que se pongan a dispararles y todo Pero los gigantes no dudan en destruir todos los barcos y es que para ellos los barcos son literalmente juguetes Y no paran de reventarlos uno tras otro, uno tras otro Y es que vemos que también hay alguien que se ha dado cuenta de la irrupción de estos gigantes dentro de la isla Y es que vemos a Usopp con los prismáticos como está viendo a Dorri, a Brogy y dice que son sus maestros Y esto la verdad me ha llenado como un poquito de satisfacción por dentro Y la verdad me ha puesto muy feliz de ver a Usopp tan feliz de ver a Dorri y Brogy y todo el tema La verdad que como digo me ha encantado muchísimo y es que vemos a Usopp muy sorprendido Gritando que por qué están aquí, que está el maestro Brogy, el maestro Dorri Luego vemos que dice Nami también que hoy Muikashi han venido y que dice que claro los habrán traído desde Little Garden y tal Y vemos que Usopp se pone muy feliz porque, bueno, vemos que dice que él estuvo mucho tiempo triste Porque pensaba que aunque fueran el buff no volvería a verlos a ellos dos Lo cual obviamente en su cabeza pues tiene muchísima lógica pero parece ser que sí Que efectivamente los va a volver a ver y bueno, molaría que tuvieran alguna interacción guay en esta isla Esperemos que nadie se muera de estos porque, bueno, no sé, pero Oda no suele matar mucha gente Pero, bueno, ya sabéis cómo son estas cosas Pero bueno, continuando directamente con el capítulo Vemos como la parte de Vegapunk que creo que era Atlas se sorprende un poco Y dice, ah bueno, podemos estar seguros porque están en contra de la marina Y dice, hostia, me resulta muy increíble estar viéndolos en persona No dice hostia, literalmente lo digo yo porque soy de España Si lo dijera Vegapunk sería increíble, la verdad Sería increíble y dijera, hostia, los gigantes, sería increíble Pero bueno, vemos un montón de gente sorprendida y vemos que dicen que para que hayan venido Se tuvieron que haber enterado de lo que está ocurriendo aquí Y también comentan que, claro, como se han dado cuenta de lo que está ocurriendo en Egghead Y comentan que, claro, al ser un asunto que está relacionado directamente al gobierno mundial Nos sería sorprendente que el periódico haya hecho un gran escándalo sobre eso Y que, claro, que seguramente lo hicieron de manera que pusieron a los Muigwara como villanos Bueno, viendo un poco como es el periódico de las noticias Y que el gobierno mundial se supone que son los buenos Y entonces, claro, dicen que entonces esto se ha vuelto un gran incidente Y que, claro, que eso pues tampoco le resulta muy extraño Esto para mí es muy importante porque el hecho de que comenten y recalquen y remarquen Que van a estar en el periódico como los piratas villanos y tal y no sé qué Y hablando del gran incidente ya, me parece interesantísimo Porque justifica muchas cosas que están pasando más adelante Sobre todo al final del capítulo Y creo que Oda lo hace muy bien para volvernos a recordar que todo esto ha salido en los periódicos Y que se ha enterado todo el mundo Y esto es brutal Vemos que Usopp está llorando, digamos, de felicidad Y dice que, claro, que está seguro de que no han venido hasta ahí para iniciar una guerra Sino que han venido a ayudarles Así que será mejor que se den prisa, se pongan listos y se puedan marchar con ellos Y entonces vemos a Brook que siguen con el barco deslizándose en el hielo Que no lo pueden frenar Y dice, claro, que, bueno, que Brook está tomándose un té Pero obviamente esperando su muerte Porque van a caer de la isla, se supone, reventarse contra la barrera Y reventar el Sunny Si Frankie lo ve, a lo mejor mata a alguien A lo mejor le va a dar algo Pero bueno, vemos que está la misma La misma Lily, perdón Está la misma Lily golpeando a Brook Y diciendo que tienen que detenerlo Intentan detenerlo como puedan Dicen que a ver cómo lo pueden hacer Dicen que Brook es un tonto y que ha hecho esto Pero bueno, vemos que se comunica Vemos que parece que se quiere comunicar con la gente Pero no sé exactamente cómo se va a resolver este flanco Pasamos a ver a Jim, el cual está volando Dirigiéndose hacia donde está Zoro Y dice que, claro, que todo está hecho un caos Que lo único que pueden hacer es estar listos para irse en cualquier instante Y que en ese momento no pueden perder el tiempo en peleas Y se pone a, digamos, a referirse a Zorro A Zorro A Zoro que está peleando directamente Con el mismo Rob Luchi Y esto he de decir que no me gusta del todo O sea, de verdad me sigue pareciendo Muy guionazo Que Zoro esté empatándole un combate A Luchi O sea, es que de verdad Zoro yo creo que debería Papeárselo brutalmente O sea, estamos en un punto En el que Zoro Ganó al primer comandante del pirata Que en teoría era el más poderoso Que era Kaido O sea, vamos a ver Es que le ganó a King Y le ganó con los huesos rotos Y todo el tema Y bueno, le costó un poco ganarle Pero quiero decir que ya estaba muy herido El mismo Zoro Entonces no acabo de entender Cómo puede ser que le costara Tampoco, entre muchísimas comillas Ganarle a King Y que ahora esté sufriendo Para intentar igualarle el combate a Luchi O sea, es que es algo que no comprendo Creo que según la lógica Zoro debería bajárselo fácil De dos o tres ataques Luchi ya se queda muy atrás O sea, esto es algo que no Que personalmente no me ha gustado Por mucha zona despertada que tenga Pero no lo veo lógico O sea, lo siento pero no lo veo lógico Y vemos que dice el mismo Zoro Que reconoce que el Luchi Es muy tenaz Pero que ya no puede seguir Perdiendo el tiempo con él Y bueno, vemos que dice Luchi Que eso solo lo puede decir El que está destinado a ganar la pelea Y vemos como siguen golpeándose Y tal y no sé qué Y dice que Dice Luchi a Zoro Que solamente es una carga Para sus Nakama Porque está retrasando El hecho de que puedan irse Ya que aún está peleando con él Y vemos que también dice El mismo El mismo Luchi Que sabe bien que su tripulación Está llena de un montón de idiotas Que nunca dejarían a uno de sus Nakama A su suerte Y por eso mismo Mientras se resista a morir Ninguno de sus Nakama Podrá escapar de aquí Y Zoro le responde Diciendo que Como si fuera él El único que puede decidir Cuánto durará esta pelea Y es que como digo Sí, están poniendo Lo de Zoro Como oye Que está peleando con Luchi Y que claro No le va a dejar escapar Y todo esto Cuando abajo están pasando Todavía más cosas Pero es que De verdad lo pienso Creo que Zoro Debería bajarse a Luchi De manera bastante sencilla O sea, dejadme en los comentarios Que penséis acerca de esto Si soy yo el único loco Pero es que Lo siento Yo lo veo así Lo veo muy evidente Y no acabo de ver Cómo funciona esto Pero bueno Continuamos y vemos A los pacifistas Que están reventando Los barcos de la marina Bueno Obviamente Gracias a la orden Que les dio la misma Bonnie Gracias al control Que les había metido Vegapunk Con el tema de Bonnie Y vemos que Se han hundido Alrededor de unos 30 barcos Pequeños y medianos Y que no van a parar Hasta que acaben con todos En ese momento Vemos la marina Que está muy nerviosa Dicen que no saben exactamente Cómo pueden hacerlo Que están atacándoles Y tal Y dicen que no les queda otra Que atacar a los mismos pacifistas Porque es que Si no los atacan Aunque sean sus propias Unidades militares Van a acabar destruidos Y vemos que Dice que es muy triste Que hayan llegado al extremo De acabar con sus propios Recursos militares Mientras vemos Cómo bombardean Uno de los pacifistas Destruyéndolos Y ahora sí Parece ser que la marina Está tomando un poco La ofensiva Contra los pacifistas Porque obviamente Si no Se van a ir O sea Es que si no se van Y los barcos Los revientan Entonces claro Esto es demasiado importante Pero bueno Pasamos a ver algo importante Y es que vemos Otra vez los tambores De la liberación Vemos a Nika en el cielo Y vemos como Dice Oye Bonnie Y se pone a hablar con ella Y dice Oye por qué estás llorando Mientras Luffy está muy feliz Bonnie le dice Que por qué Como que por qué está llorando Que es porque lo ha estado buscando Y le dice Luffy Pues que llevan juntos Mucho tiempo Que entonces no entiende Por qué llora Y dice Claro que me acuerdo De que estaba contigo Pero no sabía Que tú eras Nika Y vemos como Luffy dice Nika ¿Y eso qué es? Y como pasa del tema Y dice Por cierto El puñetazo que has dado antes Ha sido bastante flojo Y vemos como La misma Bonnie dice Que quiso dar un puñetazo De goma como él Pero que Claro Que podría hacerlo Muchísimo mejor Si le enseña Cómo se hace Y en ese momento Bonnie le dice Que lo haga Que lo golpea contra Saturno Que le ha hecho daño a Vegapunk Y vemos como Saturno Les dice Que son unos malditos insectos Y que después de eso No tienen derecho alguno A permanecer con vida Y vemos que Luffy dice Ah sí Bueno Hagámoslo a tu modo Bonnie Y vemos que empieza A cargar el puño Vemos como Saturno Hace un ataque como Ocular Por así decirlo Como apretando así Como la mirada Y le hace daño a Luffy Pero Luffy se recompone Sigue girando el brazo Y empieza a golpear Directamente a la cara de Saturno Que vaya Dos o tres golpes Se está llevando Y es que esto me parece brutal Porque Luffy usa un nuevo ataque Que se llama Down Catoringu Y es que es Es una barbaridad Creo que es algo así Como el Jet Galding De toda la vida Pero mezclado con la Con la quinta marcha Y tal Y con el golpe este Del amanecer Y tal Me gusta muchísimo Creo que es el segundo Ataque más poderoso Que hemos visto de Luffy El primero obviamente Sería el puño este gigante Con el que derrotó a Kaido Creo que eso sí Creo que eso sí Sería el ataque más poderoso Pero este ataque Es una burrada Me ha recordado mucho A la hidra de Mochi Que utilizaba el mismo El mismo Katakuri O sea la verdad Me ha gustado muchísimo Vemos como golpea Directamente a Saturno Y vemos a Bonnie Feliz A Kuma Que se supone Como que no está sintiendo nada Pero en mi cabeza En mi pequeña cabeza Quiero pensar Quiero imaginar De que él está viendo a Nika Y que ve como Nika Le está salvando En mi cabeza quiero verlo Creo que Kuma se merece eso Vemos a Vegapunk Que está muy derrotado Pero bueno Con un semblante digamos Un poco más tranquilo Después de ver que han derrotado A Saturno O al menos le han propinado Un buen golpe Y vemos como intentan Llevarse a Vegapunk Porque está herido Debido a bueno A que el mismo Saturno Le atravesó directamente Con una de sus garras En todo el pecho Y vemos como Franky Le dice bueno Que se vayan ya Le dice a Bonnie Que ahora escapar Solo depende de ellos Y tal Y no sé qué Y dicen que claro Utilizando la función De volar de las botas Pues pueden volar E irse rápido Pero vemos que el mismo Vegapunk Dice Será mejor que me dejes aquí Bonnie Mis conocimientos sobre medicina Son tan vastos Que sé bien Que si me muevo Moriré O sea Vegapunk Está ahora mismo En una situación crítica Parece ser que si se mueve Podría morir Tal No sé cómo lo podremos salvar Existirá de alguna manera Espero Me gustaría muchísimo Porque creo que si Vegapunk Muere Es el personaje Más vendehumos de la historia Literalmente No nos ha enseñado Prácticamente nada Sobre nada O sea Ni siquiera nos ha comentado Qué pasa con la Sakumanomi O sea Ni siquiera nos ha comentado Cuál es la teoría Verdadera de la Sakumanomi Él ha comentado Un pensamiento que tenía Pero ya No ha ido más Pero en ese momento Aparece Kizaru Y parece ser Que va a golpear Al mismo Vegapunk Con un rayo Dice que incluso Si no se mueve También morirá Y que no tiene escapatoria Lanza el rayo Pero lo vemos Que lo lanza Con los ojos cerrados Como sintiendo En su corazón Como que No quiere hacerlo Pero obviamente Bueno Sigue las órdenes De la Marina Lanza el rayo De repente Sanji lo desvía Con una patada Kizaru pone una cara Muy graciosa Se sorprende Frankie también Y dice Debes estar bromeando ¿Cómo has hecho Para detener ese rayo láser? Y Sanji dice algo Como que el amor Es mucho más fuerte Que la luz Esto personalmente Quiero pensar Que va a tener alguna implicación rara Porque ahora que Sanji Venga diciendo Bueno que por cierto Sanji al fin ha hecho algo Gracias Oda Por hacer que Sanji Haga algo en tu serie Menos mal Ya era hora cabrón Y vemos que dice eso De que el amor Es mucho más fuerte Que la luz A mi esto me parece Un guionazo Y que Sanji Venga le meta una patada Al rayo Y Kizaru Y diga No es que el amor Es más fuerte que la luz Explícame Explícame por qué ha sido Porque obviamente Esto va a tener Alguna cosa importante Esto va a tener Algo muy muy clave De cara al final De la pelea En EG Y obviamente esto Hay que verlo Pero no es el amor No es Sanji Que ahora de repente Tú quieras mucho a Bonnie O lo que sea Le metas una patada al láser Y digas Ah ya lo he defendido No O sea No 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 Explícame por qué Oda Entiendo que esto es aposta Pues como para ganar tiempo Y no explicarme el qué Pero bueno Bueno Lo que sea Continuamos Vemos que Kizaru Está un poco sorprendido De que hayan defendido esto Vemos como todo el mundo se va Menos Sanji Y vemos que Luffy Se une a la pelea Y dice que esto No puede ponerse peor Que a esas alturas Si planea regresar Lo mínimo que tiene que hacer Es volver con sus cabezas Y vemos a Luffy Y a Sanji Que están protegiendo A Vegapunk Del mismo Kizaru Y parece ser que van a unirse Los dos para combatir contra él Esto no hace más que reforzar La cosa que os venía diciendo yo Desde hace prácticamente un año Y es que La mayoría de la gente De la comunidad de One Piece Que no entiende Cómo funciona la obra Decían que Luffy Estaba al nivel de un emperador Que era más fuerte que Kaido Y tal y no sé qué Porque pues se ha leído One Piece Con el manga al revés O algo así No sé cómo la gente Se lee One Piece Y decían esto Yo os defendí mil veces Que Luffy como mucho Estaba al nivel de un almirante Que por ahí sí Pero que no estaba al nivel de emperador Y que obviamente no era Más poderoso que Kaido Porque le ganó a Kaido Por lo que le ganó Porque Kaido peleó Con un montón de gente Antes que él Y es que aquí Esto lo vuelve a confirmar Vemos como en el combate Pues medio estaban empatados Incluso Kizaru Estaba mejor que Luffy Ya que Luffy tuvo que comer Para ponerse bien Y ahora se une en Sanji Y Luffy contra Kizaru Como para igualar la balanza Esto no hace más que Respaldar lo que yo venía diciendo Así que ya sabéis La próxima vez Hacedme caso Y algo sé de esto Algo sé Algo de One Piece sé Algo de One Piece sé Continuamos viendo Y vemos otro flanco Que es importantísimo Porque va con algo Que os comenté hace tiempo Y me parece interesantísimo Y es que vemos Donde ha caído Saturno Lo vemos reventado Vemos que alguien dice Oh vaya Miren que tan bajo Ha caído el Gorosei Y dice Tengo que admitir Que tengo mucha curiosidad Por averiguar Que clase de habilidades posees Y vemos a Katarina Devon Y dice Por un lado Ver a un Gorosei Pisando el mundo inferior Es algo sin precedentes Y vemos que Se acerca Toca directamente La pata del Gorosei Y dice Aunque gracias a eso Nuestro trabajo Se hizo mucho más fácil Bien Misión completa Toca a Saturno Y esto es importantísimo O sea Ahora Katarina Devon Gracias a la fruta Que tiene Que no es la de Bonchan Bonchan tenía La Mane Mane Y ella tiene La Inuinunomi Zoan mítica Del Kyuubi Esto es importante Tiene una habilidad Perdón Mejor dicho Tiene una fruta Que le otorga Unas habilidades curiosas Y muy similares Parece ser A la Mane Mane Imagino que algo superior Pero es una Zoan Que le provoca Esas habilidades Mucho cuidado con esto Y es que Ahora tienen la cara De un Gorosei Tiene la cara de Saturno Ya os voy a tiborrar A teorías del canal Y no os preocupéis Porque tengo mil cosas Que decir Si tenéis alguna teoría Déjamela en los comentarios Porque obviamente Es interesante esto Y quiero verlo A ver de dónde se saca Los caminos Los caminos que pueda tirar Por aquí Pero es importante Vemos que Saturno Dice que Que hacen aquí Esa gente Y vemos como Dice el mismo Saturno Que debe decir Que nunca se hubiera imaginado Ver a una prisionera Del nivel 6 Convertida en una simple subordinada Y dice La misma Katarina De Bon Que Teach es especial Y dice Saturno Que también como su linaje Confirmando Probablemente Que sea un Bucaner Porque vemos que Saturno Es el que nos ha confirmado Muchas cosas de los Bucaner Que nos ha hablado de la raza Y entiendo que Oda Va a utilizar este personaje Para esa raza Entonces yo Imagino que tendrá Algo que ver con eso Vamos Es la teoría que yo tengo Y me gusta Porque parece ser Que conoce algo de Kurohige Quiero ver más adelante Esto porque bueno Ya va a dar para Muchísimas teorías Y vemos como Se sorprende un poco Diciendo que Katarina se sorprende un poco Diciendo que Que bueno Que ya sabía acerca de eso Y vemos el mismo Saturno Que responde Que sus extravagantes Movimientos Sin duda alguna Han llamado La atención del gobierno mundial A todo esto Que es lo que esperan Conseguir al final Y responde el mismo Van Augur Que esperan conseguir El mundo Y es que esto es importantísimo Ya os he comentado mil veces Que el villano final de One Piece Sería Kurohige Que nada de Im Que Kurohige iba a matar a Im Iba a tomar el control del mundo Lo llevo comentando Años Bueno pues aquí Van Augur vuelve a darme la razón El plan es ese Todo sigue según su curso Ahora han tomado la cara del Gorosei Ya veremos A ver como puedo desarrollar La teoría Para explicarosla bien Para que la entendáis Todo perfectamente Con los argumentos Que llevo dando años Pero si Una vez más Oda no para de darme la razón En teorías Bueno Que queréis que haga O sea que queréis que haga Si me sé el manga de One Piece Que queréis que haga Si me lo sé Bueno vemos como Saturno Va a atacar a Van Augur Este es el teletransporta Y se queda un poco sorprendido Saturno Y no acaba de entender Muy bien la situación Y parece ser Que se van a ir Vemos que le dice Katarina Van Augur Que se vayan más lejos Que siguen en la isla Y dice que todavía Está perfeccionando su habilidad Entiendo que tendrá Hace poco la fruta Y pues ya la pelea final Tendrá la fruta hiper rota Pero en ese momento Aparece Caribou Y les grita Esperen un momento Por favor Nunca pensé que los conocería En un lugar como este Y vemos como les llama Por sus nombres Sus apodos Y les dice que es un pirata Llamado Caribou Que lamenta ser tan informal Pero que los ha estado buscando Desde hace mucho Y dice Verán Si decidí navegar por los mares Es porque los admiro Como no tienen idea Mi sueño siempre ha sido Convertirme en un subordinado De Kurohige Teach Sama Así que les suplico Que me dejen conocerlo Y es que Ay este final de capítulo Dios O sea Este final de capítulo Es muy bestia Este final de capítulo Es muy bestia Porque pensad Que el hecho de que Kurohige Acepte Que Kizaru O sea Que Caribou Sea uno de sus subordinados No es tener un random O sea Pensad que este tío Conoce Dos de las ubicaciones De las armas ancestrales Conoce la de Wano Y conoce la de la isla Gyojin O sea Este tío Es un problemón enorme O sea Kurohige de este capítulo Sale Con una subordinada Que tiene la cara De uno de los miembros Del Gorosei Para infiltrarse En el gobierno mundial Y tomar las decisiones Que le salgan de los cojones Y un tío Que le proporcionan Las ubicaciones De dos de tres Armas ancestrales O sea Este capítulo Es histórico Este capítulo Es histórico O sea Acordaros de este capítulo Porque aquí acaba de Empezar La avalancha De Tich A partir de aquí La bola de nieve De Tich Está empezando a rodar Y de una manera increíble O sea No sois conscientes Del paso de gigante Que ha dado Tich Kurohige En este capítulo Con esto O sea Brutal Me ha encantado Muy bien Oda Y ya veréis Las teorías Que os traigo En los próximos capítulos Sobre esto Like, suscríbete Y nos vemos